Aló, 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 a ver, a ver, a ver, veamos si estamos en directo, veamos, 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 qué tal, qué tal, qué tal, cómo están todos, ah, ven, aquí estamos, déjenme ver si estoy en directo, quizás ni estoy, quizás ni estoy, a ver, vayan dejando el comentario ahí, pim, pam, pum, ustedes cachan, que parece que no, estoy en directo, o sí, sí, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, el petalo, el petalo, el petalo, hace directo una y otra vez, wow, ya, copiar, y ahora a compartirlo en las distintas partes de las redes sociales, aquí está el grupo de WhatsApp, lo pegamos, pim, pam, pum, la conexión de la transmisión, catros, catros, bueno, espérense un poquitito que esto se soluciona en un pim, pam, pum, ustedes cachan, a ver, espérense un poquito, que estamos aquí compartiendo los links, y al tiro empezamos, al tiro empezamos, puta, que me estoy equivocando mucho aquí, ya, aquí estamos, eh, dejamos el me gusta, saltamos anuncio, eh, y ahora, chuu, no estamos en directo parece, o sí, ahí estamos, ahí estamos, ahí sí, ya, le bajamos la calidad, a 140 en el computador, de hecho lo dejamos en pausa nomás, no, lo dejamos así, listo, ya, eh, ¿cómo se me escucha? déjenme en los comentarios cómo se ve, cómo se escucha, por favor, que me ayuda muchísimo, díganme si se me escucha, si no, no, ya, se escucha bastante bien, me di cuenta que se escucha bastante, bastante bonita, y pim, pam, pum, ustedes cachan, ya, vamos a abrir primero el bolso, les doy la bienvenida a todos, un saludo a Abel, eh, Cubas, Manayay, vayan comentando para saludarlos, así, para tener una relación bastante amistosa, bastante bonita, bastante llamativa, au, au, bueno, eh, ya vamos a hablar de la Champions, tomemos confianza un poquito, dejemos que llegue la gente, que se unan todos, y por favor, no spameen en el chat, por favor, se los pido, no spameen tanto, por favor, bueno, hermano, buen día y suerte, muchas gracias, Juan, eh, Januas, muchísimas gracias por el apoyo, muchísimas gracias, oigan, si les puedo pedir un favor, pueden compartir este directo en los grupos de Facebook, se los agradecería un montón, o sea, solamente compartir Facebook y lo comparten, de verdad se los agradezco un montón, si es que lo hacen, básicamente, por favor, así que, eh, bueno, eh, que más, vamos a jugar un partido, eh, del Tour 6 primero para ir calentando, para ir, para ir viendo que onda todo esto, y después ya haremos, eh, como se llama esto, haremos un, ah, se me olvidó, jugaremos el torneo, así que vamos primero con el partido, primer partido del directo contra Hope, contra Hope, así que bueno, a ganar, a ganar, tengo ganas de, tengo ganas de ganarle a esta tipa, vayan a apoyar, listo, ahí está, ahora sí, vamos con el partido, 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 venga ahí, peta por la transmisión, se hace lo que se puede, amigo mío, pero, no, no, no entre lo que ganemos, pues, bueno, éxito, mi bro, tú puedes, muchísimas gracias, eh, Juan Pablo Salas, muchísimas gracias, este partido es mío, este partido es mío, ven que punto hice ahí, bueno, es que a veces me sale bien todo, ah, no, casi nunca me salen las cosas bien, no, o sea, depende de la, de la ocasión, así que por favor, si pueden ir dejando un me gusta, por favor, se los agradezco un montón, Espero que se esté escuchando bien y que se esté viendo bien Ya que es algo que me deja bastante Que no me deja tranquilo Algunas veces, básicamente Pero bueno Ya, se escucha bien, se escucha bien Se escucha bastante bien, creo yo Así que como les dije antes, por favor, si pueden ir compartiendo El directo con la gente, en grupos de Facebook En grupos de WhatsApp también, por favor Se los agradezco un montón, un montón Así que bueno, sigamos con el partido 3-1, 3-1, vamos, 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 vamos Dale, por favor Qué buena Ese punto era mío, ese punto era mío Ese punto era mío y ustedes lo saben Ustedes lo saben, qué buena, qué buena Por favor, por favor Dale, se escucha bien, tranquilo Muchísimas gracias, Abel Por la información Me cagó, mentira Este punto es mío, este punto es mío Cortita Aquí, puta, me cagó Se ve y se escucha bien, dale, muchísimas gracias Luis Alberto, muchas gracias, muchas gracias Dale, por favor, hay que ganar esto Si gano esto, me tengo confianza para el torneo Que es lo más importante Puta, oh, ya, dale, por favor Dale, vamos, 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 vamos Ahí está Ahí está Qué buena Este punto es mío, este punto es mío Este punto es mío, sí, señor, sí, señor Épico, épico Dale, por favor Dale, vamos, 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 vamos Como les dije antes Antes de empezar el torneo Puta, ese punto era mío también Si pueden ir compartiendo los directos O este directo, mejor dicho En un grupo de Facebook Que ustedes deben saber cuál es Por favor, se los agradezco un montón Solamente si pueden Y quieren, obviamente Pero se agradece un montón Este punto es mío Este punto es mío Cagué Mentira Vamos Casi Mío Mío, mío, mío 6-5, dale Este partido es mío, listo Hola, hola Jere Prime Un saludo para ti Jeremias Dale, ahí está Vayan dejando un me gusta Los que están recién ingresando al directo Por favor Se agradece un montón Ya que cada me gusta Hace que llegue más gente Y que yo me motive aún más Por favor Casi, casi, casi Para la gente que está recién llegando Estoy haciendo un partido de Tour 6 Para calentar primero Y después vamos con el torneo Dale, por favor Puta, ya Este partido está difícil Está difícil el partido Está tranquilo Pero está difícil Ya, vamos Vayan comentando también, por favor Para no sentirme tan solo Ah, puta Qué imbécil Perdí ya Bueno, qué le vamos a hacer Pues perdí Listo, partimos con el pie izquierdo Pero bueno Qué le vamos a hacer Prendemos la luz Ahí sí, ahora sí Ahora sí Qué bonito Qué bonito Dale, vamos Vamos, vamos Y ahora sí que sí Vamos a ir con el primer partido Primer partido Vamos a ir con el mazo Que usamos la otra vez Con Kaito El que están viendo Ahora mismo en pantalla Por favor Si lo pueden ver bien Vamos con el primer partido Listo, vamos Ahora sí Lo puse en Whatsapp Ahora veamos los comentarios Y eso Un saludo a Albert Albert Mats Ya, dale, vamos Ojalá nos vaya bien Yo siempre les digo Lo de los cordajes Maestro multi, cordaje y bufón Maestro multi si me enfrento A un Kaito o Florence Y cordaje y bufón Si me enfrento A un Leo o Victoria Dependiendo de la situación Eso básicamente El mazo Lo cambié Sí El de las eliminatorias Era ¿Cómo se llama esto? Era con la hidratación aumentada Pero ahora lo voy a hacer Con los carbohidratos No sé cómo funcionará Sin maestro multi Este mazo Porque, o sea, miren Miren Ven o no Aló Ven, a veces se para esto A veces se para, güey A ver, aló No, se detuvo, güey Se detuvo, ¿cierto? Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos Parece ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se pegó? Sí, no sé qué pasó Perdón, perdón Ya que estamos Aquí estamos Aquí estamos Ya Volvimos, volvimos Volvimos Así, sí, dale Por favor, ahí volvió ¿Cierto? Volvió Ahí estamos, ahí estamos Volvió, listo Ya me asusté Me asusté Bueno, es que ustedes saben Que esto es improvisado O sea, los directos No es que yo lo pueda controlar Pero bueno Básicamente Vamos a jugar Vamos a jugar Listo, ya, ahora sí Ya, como les estaba diciendo No sé si se me escuchó bien al final Pero básicamente eso Lo de la energía Puta Ahí se paró de nuevo, ¿cierto? No Ya, bueno, ya Dejémoslo así nomás Por favor, que no se pare más Por favor, Diosito Que salga todo bien Dale, ahora sí Vamos, que se puede Puta, es que la conexión Es inestable, dice Y ahora lo mismo Vamos, vamos, que se puede Vamos, que se puede Un saludo a Daniel Díaz Y ahora sí Ya, paremos de huelear Paremos de huelear Ya, ahora sí Vamos, vamos Ya vamos con el primer partido Primer partido, listo Vamos dejando un me gusta Por favor Tres me gustas Faltan para los diez Así que por favor Que todo salga súper bien Dale, vamos, que se puede Vamos, que se puede Dejen un me gustita Y vamos con el primer Enfrentamiento Contra un Una Victoria, si no me equivoco Sí Maestro Multi No, me puse el cordón Cordaje bufón Soy imbécil Soy un imbécil Mala mía, weón Me equivoqué Me equivoqué Partimos mal Partimos mal Ven Dale Dale, por favor Ahí está Ahí está No, partido mal No, es que partimos mal Porque me equivoqué Cordaje, weón Imbécil No, ven Ya, ya Tranquilos Concentrados 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 Concentradito Y tranquilito Vamos, que se puede Qué buena Qué buena Bien, ese punto me gusta Ese punto me gusta Y ahora sí, vamos Sumamos confianza Tomamos confianza Tranquilos, tranquilos Tranquilos Qué buena Qué buena Qué buena A dos A dos Bien, así nos recuperamos Al tiro Nos recuperamos Al tiro, weón Vamos Vamos, que se puede No Uh, me asusté Ahí sí o no Puta, es que esto va muy mal Con el wifi Puta ¿Por qué me va mal El wifi justo ahora? O sea, es que hay veces Que me va mal Y hay veces que me va súper bien Según yo Pero bueno Son cosas que pasan Espero que se esté escuchando bien Y que se vea bien Igual Por favor Ahí está Qué buena Me cago Puta Ese árbol me tiene más chatos Tapa toda la pantalla, weón Tapa toda la puta pantalla Ese árbol de atrás Ahí está Vamos, que se puede Vamos, que se puede Qué buena Qué buena Está súper bien Dale, gracias Jeremia Porque de verdad Cuando me dicen que está todo bien Me quedo más tranquilo, weón Porque me asusto Imbécil, petalets Imbécil Ya, dale Hay que concentrarse Porque la diferencia de puntos Es importante Acuérdense de eso Acuérdense de eso Muy importante Dale, por favor Vamos No me falta Bien, vamos Vamos Se puso nervioso Se puso nervioso Enfrente de PTX Barça Se puso nerviosísimo Nerviosísimo Cagué Mentira Vamos Ese fue el punto mío ¿Cierto? Fue Vamos Emocionante Emocionante Vamos Vamos, que se puede Vamos, que se puede Vamos, que se puede Esta es mía Esta es mía Esta es mía Vamos 7 y 4 Épico, épico No, esto fue épico Ganamos Ganamos Primer partido Partido ganado 7 y 4 Épico, épico Es que yo me esperaba algo peor Porque partimos perdiendo Partimos súper mal Pero bueno Las cosas van mejorando Con el paso del tiempo ¡Ahhh! No le doy Faltan 3 me gustas Para los 10 me gustas De verdad, por favor Si te dejan un me gusta Se agradece un montón Y bueno Sigamos con el segundo partido Por favor Vayan haciendo preguntas Comentando Apoyen menos Lo que sea Por favor Y bueno Vamos, que se puede Abrimos el bolsito Por mientras Ahí está listo Veamos los desafíos No hay desafíos Así que sigamos jugando Tranquilamente Tranquilamente Chicos, por favor Si pueden compartir Este directo En los grupos de Facebook Por favor Se los agradezco un montón Así se une más gente todavía Y todo eso Por favor Por favor Ya, ahora sí que sí Vamos con el partido Número no sé cuánto Listo Vamos con el partido Número 2 Veamos si es Cordaje Buffon O Cordaje Maestro Multi Veamos cuál nos sirve Veamos cuál nos sirve Veamos Chúbalo Puta No me digáis que se me quedó pegado De nuevo No, ¿cierto? ¿No? No, no No Buffon Listo, Buffon 38 de servicio 38 de servicio ¿Qué es esto? Lee en los comentarios Si aquí lo estoy leyendo Bien ahí, peta Muchísimas gracias Luis Alberto Muchísimas gracias Vale, ahora sí Vamos que se puede Vamos que se puede Ahí está Qué buena Qué buena Imbécil Imbécil Petaletser Es un imbécil a veces Petaletser Y un imbécil a veces Le pegamos de volea Le pegamos ahí Súper mal Ahí le pegamos bien Uno a uno Bien Este punto me gustó No está súper bien ¿Cómo eso? ¿No está bien? ¿O está bien? No está chenada Ya Sigamos jugando Sigamos jugando Dale por favor Vamos que se puede Vamos que se puede Ahí sí Ahí sí Vamos 3-1 Estoy jugando súper bien Parece Estoy jugando así De maravilla Un lujo Un lujo Vamos que se puede Vamos que se puede Por favor Vamos Vamos 4-1 Bien Vamos No te tires Para atrás Dale Ok Dale Sí Tranquilos 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 Estamos jugando Piola Estamos jugando Aquí de tranquis Qué buena Vamos 5-1 Chananán Chananán Pam Qué buena Oye ¿Por qué le pego de bolea? ¿Por qué le pega de bolea A mi personaje? Dale por favor Este partido 7-1 Este partido Es 7-1 Si no me equivoco Porque todo parece Indicar que sí Todo parece indicar Eso Que va a ser un 7-1 7-1 Mentira Cagué Vamos 7-1 Épico 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 O sea Ustedes se esperaban Que ganara así de fácil El partido No fue fácil Seamos sinceros No fue fácil Pero Y jugamos bien Ustedes Cachan Sí Jugamos súper bien Así que eso Vamos con el siguiente partido Déjenme en los comentarios Qué les pareció Mi partido actual No te tires para atrás En tu saque En su saque No pero si me quedé quieto Si yo no me movía No si yo estaba quieto No entiendo El mío también lo hacía En las eliminatorias Si es algo raro Que pasa según yo Porque hay veces que Puta No te la tiran así O sea en el saque No se puede responder De volea Si no me equivoco Debe ser como un error Del juego Según yo Si no me equivoco O sea que En la vida real Por ejemplo En un saque No se puede pegarle De volea Lo más lógico Es que no Y ahora si Vamos con el tercer partido Tercer partido Vamos Estamos jugando En el segundo Estamos jugando aquí Piola 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 Ya hay 24 personas Por favor Todos los que se van uniendo Dejen dos me gustas O sea Dejen un me gusta Por favor Ya que faltan dos me gustas Para los 20 No Para los 10 me gustas Aquí soy imbécil a veces Dale Segundo partido Ganado Así que vamos con el siguiente partido Que va a ser el tercero Vamos que se puede Vamos que se puede Dale Vamos 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 Uh 50 de servicio 50 Este tipo Este tipo está loco Este tipo está loco Ya a su revés A su revés A su revés Que es su mano derecha Su revés Es su mano derecha Puta Me cago al tiro Ya Tiene poco vigor Si Tiene 7 de vigor 7 Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Se queda Se queda sin energía Y listo Este partido es mío Este partido es mío Lo sé desde antes de empezar Este partido es mío Si o si Si o si Vamos que se puede Listo Listo Que buena Que buena Que buena Esto es épico Esto es épico Ya vamos por favor Vamos que se puede Puta Me cago al tiro Me cago Dale por favor Uy 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 Vamos que se puede Vamos que se puede Puta Es que su servicio Es muy raro Me cae mal Me cae mal su servicio Ahí está Que buena Vamos 3 a 3 Lo empatamos Bien Así me gusta Mira Mantenerlo empatado Igual me gusta Porque Te aseguráis 6 puntos La mayoría de veces La mayoría de veces No digo que sea siempre así Ahí está Dale por favor No 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 Que fue eso Que fue eso Que estafa Ahí ya se me fue el wifi Parece Me cae mal a veces Esto Pero igualmente Nos recuperamos Y hacemos el punto Petalets Se adapta A las Desventajas Que le ocurren Se adapta a todo A todo se adapta Muy bien Puta Que pasó ahí Que pasó ahí Puta Oh Cuando tengo mal wifi Se lo juro que me molesta De una manera inmensa Inmensa 5 a 5 Bien Vamos Dale por favor Que se puede ganar Se puede ganar Si o si igual Este partido se gana Bro Está bien el directo Si debe ser un fallo Del juego quizás Puede ser Puede ser Quizás sea yo Pero puta Igual puede ser algo del directo Puta Su servicio Me tiene más chato Oye 24 personas Por favor Falta un me gusta Para los 20 Para los 10 Por favor Dejen un me gusta Este partido es mío Este partido es mío Este partido es mío Vamos Un saludo a Dynamic Un saludo para ti Dynamic Después visiten su canal Sube videos super buenos Sobre gente media extraña Vamos 7 a 6 7 a 6 Ganamos el partido Épico Épico Ya vamos 3 partidos Y los 3 ganados Hermoso 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 Así que bueno Voy a compartir el directo todavía Esperen un poquito Compartir Compartir Aquí está Aquí estamos Pegar el link Publicar Y listo Ahí estamos Y en Whatsapp Vamos a poner que De 3 partidos jugados 3 ganados 3 ganados Vamos invictos Invictos 3 partidos 3 ganados Épico Épico Vale Ahora sí que sí Vamos con el cuarto partido Acuérdense que son 20 partidos Aquí Este directo va a ser como Medio largo Medio larguita Y pim pam pum Ustedes crachan Ya Vale Siguiente partido Igual Tenemos buen balance 10 de balance Igual está bien Total después mejoramos el partido El 7 a 6 Y Sumamos 6 puntos más De balance Básicamente Así que eso Vamos con el cuarto partido El cuarto partido Bro ¿Por qué tienes el número 1 En rojo En formación Si no tienes nada? No No caché No No me he fijado en eso Después de esto Lo veo Después de esto Después de esto Veo el El colorcito rojo Vale Ahora sí A ganar A ganar A ganar Tiene buen servicio Parece Tiene buen servicio Vamos por los 140 Sí Vamos por los 140 puntos Vamos Vamos que se puede Vamos que se puede Dale Vamos que se puede Por favor Qué buena Qué buena Vamos Bien 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 Así me gusta Así me gusta esto Dale Puta Cagué Cagué Dale Igual Sumamos el punto de ventaja Que necesitábamos El de su saque Porque así me confío más Para después Cagué Mentira Este punto es mío Este punto es mío 3 a 1 3 a 1 Bien 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 Vamos por favor Vamos que se puede Dale Ahí estamos Ahí estamos Bien Ese punto fue justito Fue justito A su drive A su drive Dale A su mano derecha Entonces No a su mano izquierda A mi lado derecho Ahí sí A mi lado derecho Pim pam pum Chao Dale por favor Vamos Se puso nervioso Se puso nervioso Se puso nervioso Se puso nervioso Se equivocó Se equivocó Se equivocó Vamos 6 a 1 Es que estoy jugando súper bien Parece Es que algo me está pasando hoy en día Algo me está pasando Algo 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 Me cago Me cago Me cago Vamos Se equivocó Se equivocó Esto es majestuoso Majestuoso Oye 4 partidos 4 ganados 4 ganados Épico Épico Dale Por favor Está buenísimo esto Por favor Dale De verdad Me está yendo súper bien Creo yo Dale Ahí está Ahora sigamos leyendo Los comentarios ¿Qué les parece mi forma De jugar de hoy en día? Estamos jugando bien ¿Cierto? ¿Sí o no? Chubu ¿Qué pasó ahí? Algo Y ahí estamos bien Puta No me weis Que se quedó pegado de nuevo Y ahí estamos bien Ahí estamos bien ¿Aló? Puta Es que me carga esto a veces Como que no cacho Si está bien o no Ya supongo que sí Supongo que sí Dale Ya sigamos jugando Sigamos jugando Tranquilos 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 Ah se me olvidó Puta Perdón Harry Prime Se me olvidó Se me olvidó Se me olvidó Perdón Perdón Mala mía Mala mía Mala mía Perdón Sorry Perdón Al tiro lo veo Te lo juro que al tiro Al tiro lo veo Después de esto Después de esto lo reviso Más encima tiene tremendo cortaje Este tipo Tiene tremendo cortaje Vamos Igualmente le vamos a ganar Igualmente le vamos a ganar No le dije mía Después reviso Después de este partido reviso Sí o sí Sin falta Sin falta Puta la cagué Juega con Hop Dale oye puede ser Que juguemos con Hop Puede ser Si tenemos todos los partidos ganados Puede ser No lo descarto No lo descarto Me cagó Me cagó Es que tiene tremendo cortaje Dale por favor Ahí está Qué buena Qué buena Qué imbécil Qué imbécil petalestra Que a ese juego En el juego muy mal Hay partidos que juego bien Y hay partidos que juego muy mal Dale por favor Dale que se puede Ahí está Qué No es que ese estuvo muy bueno Ese estuvo muy bueno Ese disparo estuvo buenísimo Ahí Listo Bien 3 a 2 Bien Así 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 se juega Así Pim pam pum Dale por favor Ahí está Qué buena Qué buena Qué buena Qué buena Mentira Vamos 3 a 3 Bien 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 Me salvé Me salvé Buena suerte Me salvé Suerte Dale por favor Ahí está Mentira Sacamos muy mal A veces saco muy bien Y hay veces que saco muy mal Esta va adentro Esta va adentro Y este punto es mío Este punto es mío No sé cómo llegó a eso No sé cómo llega a todas Maldito cortaje De él Aprovecha su saque Sí Eso hay que aprovechar Eso hay que aprovechar Como ahora por ejemplo Uy Tremendo disparo Tremendo disparo Vamos 5 a 3 5 a 3 Bien 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 Vamos que se puede Dale por favor Vamos 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 Doble falta Doble falta Doble falta Doble falta Doble falta Se viene Se viene Se viene Disparo Vamos Hay 3 A un tipo que tiene tremendo cortaje Tremendo cortaje Tiene el fibra No sé cuánto De gama No sé No sé cómo se llama Dale Oye por favor Si pueden dejar un me gusta A la gente que está recién ingresando Por favor Se lo agradezco Un montón Un montón Un montón ¿Qué pasó? ¿Qué puta mierda pasó ahí? A veces me caga todo el wifi Si es que a veces pierdo por culpa de eso Vamos Listo Igual ganamos Igual ganamos A pesar de todas las dificultades técnicas que estamos teniendo Vamos ganando igual No sé cómo No sé cómo Si les estoy sincero Pero puta Estamos jugando bien Estamos jugando bien ahí tranquilamente Un montón Y ahí está Listo 5 partidos 35 puntos 35 puntos Épico Épico 5 partidos 35 puntos Nice 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 Very good Ah Dale Vamos 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 Ahí está Vamos con el siguiente partido Por favor Y ojalá ganamos el siguiente Obviamente Igual Con los carbohidratos Nos está yendo bien Nos está yendo bastante bien Según yo Ya Tremendo mazo Que tiene 42 de volea 42 Ya Nos estamos enfrentando A un montón de mazos A un montón de variedades ¿Qué mierda pasó ahí? Me carga esto Para la otra Voy a usar los datos móviles Nomás Pero petalets Por favor Hazlo bien Dale Ahora sí Ahí está Qué buena Mentira Malísima Malísima Nunca más Hago eso Nunca más Lo intento Se lo juro Nunca más Nunca más Ahí está Qué buena Vamos Bien Hicimos un punto súper bueno Ese punto estuvo bueno Se pone a llorar No Épico Épico Ahí está Qué buena No Hermoso 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 punto Hermoso No Ese punto estuvo muy bueno Ese punto estuvo hermoso Estuvo muy bueno Qué buena Le pega mal Y nosotros le pegamos peor todavía Pero igual hacemos el punto Igual lo hacemos 3 a 3 Bien 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 3 a 3 Vamos que se puede Vamos que se puede Puta Cagué 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 Gánate atrás Para mayor potencia Ok 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 Para que le pegue de volea Cierto Para que le pegue de volea Cierto Ya ahora sí se puede Se puede todavía Es que la gente que usa Que usa volea Mi cara cabrón Como que no sé jugarle No sé jugar bien Contra esa gente Dale por favor Bien 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 Ese punto me gustó también O sea Contra la gente que usa volea Me encanta hacerle los puntos Porque son bonitos Son buenos los puntos Son muy buenos Son muy buenos 6-5 6-5 6-5 No te ganes atrás A ver ¿Me gano atrás O no me gano atrás? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Qué miedo Qué miedo Qué miedo Puta Cagué 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 A contrapié Juegale Y párate más adelante Bueno ya perdí Ya perdí Saludos peta Un saludo Johan Espíritu Santo Un saludo para ti Un saludo Sebastián Tafur también Oye Habíamos de la Champions O sea ¿Qué les pareció El partido de la Champions Hoy día? ¿Les pareció bueno? ¿Malo? Díganme Descríbanme En una palabra El partido de hoy día Yo si les soy sincero Vamos con el siguiente partido Lo encontré bueno Pero igual como que No encontré tan No lo encontré tan peligroso Por decirlo así O sea Habían oportunidades claras Pero igual como que No la aprovechaban O sea Por ejemplo Que les daba miedo Ir a atacar Según yo Esa fue mi impresión Como que les daba miedo Pero igual estuvo bueno El partido según yo O sea Estuvo movido Y pim pam pum Pero según yo El Mbappé y el Neymar Se fallaron un montón De ocasiones Se fallaron un montón De tiros Un montón Un montón Ganó el que tenía Que ganar Bueno mira Puede ser Puede ser O sea El Bayern había ganado Todos sus partidos Eso sí Pero igual No porque él Haya ganado Todos sus partidos El PSG no se lo merecía Porque según yo Cualquiera que llega A la final Se lo merece Porque ha tenido Que pasar la fase De grupo Los octavos de final La semifinal Y todo eso Todos se lo merecen Solo uno se lo gana Y este partido es mío Este partido es mío Pero si estuvo Bueno el partido Estuvo movido Estuvo interesante Dale por favor Petalets Bueno Petalets Dale Al tiro leo Los comentarios Después del partido Que son muy largos Algunos No atrás Porque tienes potencia Y tienes más reacción Dale 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 Es que no sé muy bien Pero ahí vemos Ahí inventamos algo Inventamos una técnica Por decirlo así Inventamos algo Bonito Chucha Dale por favor Puta Oye ¿Cómo no lo respondo Susaki ¿Cómo no lo puedo hacer? Ya ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy mal Lagueado Yo Voy super Lagueado Dale por favor Vamos que se puede Vamos que se puede Ahí está Bien bonito Vamos 6-5 6-5 Dale por favor Dale Petalets Por favor Nos paramos adelante Que buena No se lo esperaba No se lo esperaba No se lo esperó Ni cagando No se lo esperó No se lo esperó Ganamos 7-5 7-5 Partidazo Partidazo Di María Neymar Mbappé no Pero llegó a la final Del mundial Y la ganó O sea Eran jugadores experimentados Pero el equipo en general No Eso si es verdad Pero si se nota La diferencia Entre los dos equipos Según yo Según yo El Bayern Iba a ganar Pero me hubiera gustado Que ganara el PSG O sea Es que igual El PSG Como más entretenido Según yo Porque me gusta Ver campeones nuevos No me gusta Que se repitan Básicamente Me gusta ver Campeones nuevos Pim pam pum O sea No se Se entiende la idea Supongo Que por ejemplo Yo prefiero que gane El Chelsea No el Chelsea No El Tottenham A que gane El Real Madrid 10 veces No Fome Fome Entonces por eso Prefiero que sean Campeones nuevos Y este partido Mío Este partido Mío Este partido Me tengo fe Me tengo fe Me gusta ver A Neymar llorar A mi me dio pena Si te soy sincero Me dio pena Verlo llorar Es que ese tipo Era muy bueno Antes O sea Sigue siendo bueno Pero puta Ahora No es tan bueno Como antes Es que según yo Se debió haber quedado En el Barcelona Según yo Es que ahí jugaba bien Con Messi y Suárez Jugaban súper bien Pero el tipo Como quería brillar Según yo O sea Y lo dijo creo No sé No estoy seguro Pero por eso Se fue si no me equivoco Porque quería brillar Él Eh puta Se fue Y no le fue tan bien Pero puta Tenía harto futuro Tenía harto futuro Como yo en Tennis Catch ¿Qué pasó? ¿Qué chucha? ¿Qué pasa? Hoy a veces voy mal La guiaba No sé qué pasó ahí Más encima le pega De volea Bien imbécil Mi personaje Ahí está Me equivoqué Menos mal que fue afuera Menos mal que fue afuera Porque me equivoqué Dale No Qué imbécil Dos de falta Nunca me había pasado esto Nunca me había pasado esto Nunca me había pasado Me pasa todos los días Todos los días me pasa eso Dale por favor Qué buena No Pero si eso iba adentro Eso iba adentro No Esto es una estafa A veces Esto es una estafa Esto es una estafa Vamos por favor Ya Oye Me están estafando En este partido Según yo Según yo Puede ser que no O puede ser que sí No se sabe No se sabe Qué buena Qué buena Qué buena Cagué Cagué Listo Cagué Ya oye Falta un me gusta Para los 15 me gustas Así que por favor Déjenme un me gusta Suscríbanse Si no lo están Por favor Se agradece muchísimo Se agradece muchísimo Vamos que se puede Vamos que se puede Por favor Ahí está Si no hubiera sido Por la doble falta Hubiera ganado el partido Oye Petalets Soy un imbécil Es que a veces Los puntos los puedo hacer Al tiro Pero fallo mucho Fallo mucho Mucho Pobota me cagó Listo Perdimos Perdimos Hemos perdido dos partidos Ya No es tanto Pero igual Se siente la Se siente el peso ¿Me entienden la idea? Sí Supongo Básicamente eso Ya bueno Vamos a tener El siguiente partido ¿Cuántos puntos? ¿60? ¿8 por 7? Ya soy un imbécil No sé cuánto es Será No sé No sé cuánto es 8 por 7 Ya 56 Si no me equivoco Hemos hecho 53 puntos De 56 Lo cual está bastante bien Según yo Igual Reintentamos dos partidos O uno incluso Igual llegamos Igual nos va bien Sigamos con el partido Sigamos con el siguiente partido Vamos que se puede Vamos que se puede Vamos vamos Perder un 7 a 6 Es como ganar Según yo igual O sea 6 puntos Igual está súper bien Según yo Ya a su revés A su revés Petalets Por favor Acuérdate que a su revés Sí o sí Sí o sí a su revés Dale por favor Dale dale Vamos que se puede Bien Bien Me cago Bien 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 Bueno hacerlo bien Vamos Vamos que se puede Ahí está Ahí está Ay Qué susto Qué susto Qué susto Dale por favor Petalets Por favor Juega bien Dale Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Me asusté Me asusté muchísimo Me asusté muchísimo Uy Uy Vamos Este punto es mío Este punto es mío Cortita 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 Qué bonita Qué bonita Saludos bro Un saludo Frank Un saludo para ti Para Frank Mi amigo Mío Este punto es mío También Sí o no No O sí Sí o no Sí o no Sí Este punto es mío Este punto No puede ser ¿Por qué va tan mal a veces? No sé por qué La tiro afuera Si el punto es fácil Güven No puede ser Ya Oye Qué estafa Qué estafa No Esto de verdad No sé qué me está pasando hoy día No sé qué me está pasando Ahí está Qué bonito Qué bonito Qué bonito Épico Épico Dale por favor Qué buena Qué buena Qué buena Cagué Mentira Vamos Cuatro Tres Bien 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 Así me gusta jugar Así me gusta jugar Por favor Dale Petalets Confío en ti Confío en ti Uy Vamos Cinco Tres Bien 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 Dale que se puede Dale que se puede Dale que se puede Esta es mía Esta es mía Esta es mía Mierda Puta Cagué Dale por favor Petalets Ahí sí Ahí sí Ahí sí Puta que soy malo Soy muy malo a veces Dale ahí está Qué buena Qué bonita Qué bonita 6-4 Dale por favor Petalets Haz el punto Haz el punto Por favor Hazte el puntito Hazte el puntito Hazte el puntito Mía 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 7-4 7-4 Bien 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 Hermoso Hermoso partido Oh Tenía sed Tenía mucha sed Pero ahora sí Vamos con el siguiente partido 9 partidos 60 puntos Está súper bien Según yo Está súper Pero súper bien La formación Ah Verdad Soy imbécil A veces Bueno ya El puntito rojo Ah No sé No sé por qué me sale eso Quizás porque ya No sé Ni puta idea Ni puta idea Por qué me sale eso No tengo idea Sinceramente no sé Pero qué le vamos a hacer Pues no sé Ahí estamos bien Supongo Sí A ver Digamos que nos vamos Las divisiones Chuch Estamos más cagados Vamos a descender Vamos a descender Me dicen por interno Así que miren Vamos a tratar de jugar Los partidos rápidos Para después Yo estar solito Y jugar los partidos De Para ascender Básicamente Aunque no creo Que ascendamos Vamos a descender Según yo Pero bueno Básicamente me pasa Por no jugar En la semana Pero qué se le va a hacer Dale Juguemos Sigamos jugando Con el Décimo partido Décimo partido Vamos que se puede Vamos que se puede ¿Qué pasó? Es porque eres Youtuber de TC ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me caché What the fuck? No Soy el cordaje Bufón Si es que a veces Soy imbécil Qué imbécil soy A veces Ahí está Qué buena No Este partido Lo perdí Lo pierdo Desde que empiezo Porque ya sé El cordaje Me Me equivoqué Me confundí mucho Este no ha sido Mi día Dale por favor Petalets Juega bien igual Hay que jugar bien Oye Pero es que Por favor Por favor Por favor Ya No puede ser 3-0 3-0 Voy perdiendo Qué buena Qué buena Puta 4-0 Ya Oye Voy a perder 7-0 Este partido Este partido No es mío Ahí sí o no Igual se puede dar vuelta Igual se gana Igual se gana Igual se pierde No Este partido Está perdido Este partido Está perdido Dale por favor Qué buena Uy Qué mal partido Hicimos ahora Qué mal partido Ojalá lo demos vuelta Ojalá lo demos vuelta Qué buena Qué buena Qué buena No Perdimos 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 Juega bien bro No es que me desconcentré Me desconcentré muchísimo Me desconcentré así Mucho mucho Qué le vamos a hacer Pum Oh qué mal Dale por favor Vamos que se puede Vamos que se puede Igual Miren Le intentamos el partido Del 0-7 Y del 5-7 Nada más Igual está bien según yo Igual está bonito Sigamos con los partidos Sigamos con los partidos Vamos que se puede Vamos que se puede Vamos que se puede Por favor Vamos 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 Ojalá sea un Kaito Mentira ya Un Leo dale A concentrarse A concentrarse Dale por favor Ahí está Jugamos Sacamos Tranquilamente Este punto es nuestro Este punto es nuestro No O sí Sí este punto es nuestro Este punto es nuestro Sí o sí 1-0 Falta ¿Dónde falta por favor? Qué buena Mentira Sacaron nuevas camisetas En Chile De fútbol No sé No estoy muy enterado Sobre eso Básicamente Después la voy a buscar Pero no No sabía Así que quizás Después la busque Pero no tenía idea Oye Petalets Por favor juega bien Se equivocó Se equivocó Se equivocó Qué buena Qué buena Por favor Petalets ¿Cómo le fue a Garín En su debut En Cincinnati? No, no sé No tengo idea No he visto eso No veo tenis Así que no sé No tengo idea Pero a mí me está yendo Básicamente genial En este torneo Me está yendo súper bien O sea Según yo Para lo que soy yo Me está yendo bien Ahí está Qué buena Pero por qué le pega De volea Si es tonto Oye Es tonto este personaje Dale por favor Dale por favor Qué buena Qué buena Qué buen disparo Madre mía Madre mía Buenísimo 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 Pugotao Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está 5-3 Bien 5-3 Bien Esto me gusta Esto me gusta Tiene buena pinta esto Tiene buena pinta esto Por favor ¡Vamos! ¡Vamos! 6-3 Bien 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 Vamos Vamos Qué imbécil Qué imbécil Cómo le pego para allá Muy malo Muy malo Muy pero muy malo Me asusté Me asusté muchísimo Ahí está Pugota me está jugando súper bien ahora Ya Me desconcentré Me desconcentré Parece Ahí está Ahí está Qué buena Qué buena No No Qué estafa No puede ser eso No puede ser No puede ser así esto Ahí sí Ya por lo menos ganamos No mentira 7-6 ¿En qué momento me empató? ¿En qué momento me empató? Por favor Por favor Que sea Doble falta Por favor Por favor Doble falta Pugota me cagó Dale Ahora nos adelantamos Nos adelantamos Nos adelantamos Uy 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 Dale por favor Petalets Qué buena Qué buena Qué buena Qué buena Mentira Si No Me cagó Ya Tranquilos Tranquilos Todos Silencio 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 Y a jugar Concentrado A jugar Concentradísimo Por favor Por favor Buena 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 Tremendo Gallo Ahí sí Bueno Ahora Tranquilos Tranquilos Todos No sé Qué me pasó Por un segundo Oye Según Yo es muy Apunta muy mal Este personaje No Uy Me asusté Uy Me asusté Muchísimo ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Fue épico Fue épico Me cago Ya Tranquilos Todos Tranquilos Ya Dale Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Potao Este no se puede jugar Con su saque Con su saque No se puede jugar Ahí está Vamos Bien 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 Ojalá Se deje Ojalá Se deje Ganar Ojalá Déjate ganar Déjate ganar Déjate ganar Déjate ganar Si ya sabéis Que te voy a ganar Si no No, no, no No trates de jugar más No hay que jugar más A esto Qué buena Cagué Mentira Oye Oye Pero pégale bien Uy No le pega para nadie En este personaje A veces Partido infinito Partido infinito Uy No puede ser No puede ser No puede ser así Ahí está Listo Ganó él Ganó él Ganó él Se sabe Se sabe Se sabe Se sabe No puede ser No puede ser ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? Partí súper bien Según yo Partí súper bien yo Pero después Nos fuimos bajando El nivel Tranquilamente Pero tranquilos que Hasta Messi tuvo malos partidos Como digo yo a veces Ya Dale Sigamos con los partidos Vamos Partido número 12 12-12 Dale por favor Petalets Hay que ganar Hay que ganar Juega ahí con otro personaje Con Leo Dale Después de este partido Quizás juegue ahí con Leo Después de este partido 50 de servicio 50 ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo hacen eso? Dale por favor A ganar A ganar A ganar A ganar Por favor ¿Qué imbécil? Es que de verdad Ese juego muy mal Ahí está Ahí está 1-1 Empatamos el partido Empatamos el partido Vamos que se puede Vamos que se puede Petalets Mándame un saludo Un saludo a Diego Betts Un saludo para ti Pota Me cago al tiro Demuéstrale el talento Dale Muchas gracias Por el apoyo Zenich 21 Un saludo para ti Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Vamos 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 por favor Vamos 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 Bien Vamos Épico Épico Ya que con harto servicio Le pegan de volea Y ahí Pam De drive Si eso puede ser Eso puede ser Es verdad Es verdad Qué buena Qué buena Por favor Dale 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 Vamos Doble falta Por favor Doble falta Y todos felices Todos felices Ahí está Puta Dale Tranquilos todos Tranquilos todos Ahí está Ahí está Vamos 4-3 4-3 Vamos Vamos que se puede Vamos que se puede Con Hop No voy a jugar con Leo Quizás después de este partido Quizás de este partido Después juegue con Leo Para ver cómo funciona Vamos Vamos Al fin gano un partido Al fin gano uno Puta Cagué Por agarrar antes de tiempo Por agarrar antes de tiempo Ahí está Ahí está Qué buena Qué buena Por favor Vamos No Sí Buena Vamos Vamos 7-4 Y ahora jugamos con Leo Ahora jugamos unos cuantos partidos Con Leo Ya Veamos 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 qué tal Dale Con Leo Es este mazo Si no me equivoco Cierto Este mazo O le cambio algo Díganme Es este mazo O se lo cambio Es que según yo Debería ser El servicio No, no Que soy imbécil El cazador O no El cazador debe ser O el shuriken Ahí está O no Este Este es el mazo Cierto Si este es Este debe ser Este debe ser Este es o no Este es el mazo Este es el mazo Bueno Cierto 50 de servicio Si este debe ser Este debe ser Y ahora sí Vamos a ganar Vamos a ganar Con maestro multi Si no me equivoco Maestro multi Maestro multi A ganar A ganar A ganar A ganar Ya Contra una victoria Vamos Vamos que se puede Vamos que se puede Vamos que se puede Listo Veamos como nos va Con Leo Veamos como nos va Y ojalá nos vaya bien Ojalá nos vaya bien Uy Vamos que se puede Ay No Cagué 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 Dale por favor Buena Petalets Buena No Es este mazo Muy malo No sé Para qué juego Con esto Oh Qué malo El mazo Qué malo El mazo Muy malo Muy malo Qué bueno El mazo Qué bueno El mazo Petalets Ha jugado Con maestro Cómo te ha ido Quien es el mejor No sé Quien es el mejor Y me da igual No No he jugado Con él 2 a 1 Épico Épico 2 a 1 Vamos que se puede Vamos que se puede Dale por favor Ahí está Se lo adivinamos Se lo adivinamos Se lo adivinamos 3 a 1 3 a 1 Épico Épico Dale 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 Uy 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 Vamos que se puede Vamos que se puede Qué buena Qué buena 4 a 1 4 a 1 Bien Quizás use este mazo Para los torneos Igual está bueno O sea Que no la Ni le responde No la puede Ni responder No hace nada No hace nada Qué hace No puede hacer nada No puede hacer nada Enfrente del gran servicio De Peter Let's No hace nada 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 Uy 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 Dale por favor Que se puede Vamos 7 a 1 7 a 1 Vicky Un poste Malísimo su mazo El otro No sé si era malo Él Pero su mazo Era muy malo Eso sí Dale Vamos Vamos que se puede Vamos que se puede Vamos que se puede Por favor Ahí está Ahí está Bonito Satisfecho Bonito 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 Falta Bien O sea Out Out Falta No sé Cómo se dice No sé si está bien Decir falta Cuando es out Pero bueno No sé Da lo mismo Da lo mismo Fue out E hicimos el punto Hicimos el punto Que susto Que susto Que susto Bien Por favor Vamos Si Ya has jugado Con el compita Jonathan Díaz Si con el si he jugado Me saca la chucha Si no Muy bueno Muy bueno O sea Él me gana Él es mejor Ahí sí Ahí él sí es mejor Pero contra la otra persona No te puedo decir nada Porque no he jugado Contra él Pues cachai Él saque un rayo Si si Ni la ve Ni la ve No sabe ni dónde está la pelota Miren Yo saco fuerte Así sin mirar Sin mirar Esto sin mirar Ahí Sin mirar No Me la respondió Cagué Qué imbécil Soy a veces loco Es que No sé Me confío mucho ¿Por qué hago un punto Sin mirar? O sea Igual Ustedes no lo pueden ver Pero confíen en mí Confíen en mí Y en que lo hice Sin mirar Puta Me cagó Ya Dale por favor Dale por favor Que se puede Que se puede Que se puede Uy Ya este partido Va a ser infinito Así que No sé cómo será esto Infinito Ya 5-5 Y ojalá Hacer mi punto Al tiro Ojalá Hacer el 6-5 Ojalá Hacerlo Este punto Mío Este punto Qué imbécil Qué imbécil Ay No puede ser Puta Qué imbécil A veces me confío Mucho Me confío Muchísimo Igual Me importa mucho 7-5 Está bien Igual No En verdad Me está yendo Súper mal Me está yendo Malísimo Así que Sigamos Con Kaito No más Muy malo El mazo Muy malo El mazo No me gustó No me gustó Para nada Y ahí está Ahora sí A ganar unos cuantos partidos Con Kaito Y ustedes saben Ahí Ustedes cachan Porque con Kaito Siento yo que me va mejor Y siento que juego mejor También Por eso Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Contra quién nos toca Contra quién nos toca Nos toca Contra él Contra un Leo De 50 de servicio 50 Sí, sí, sí 50 de servicio Dale por favor Ahí estamos Ahí estamos Ahora sí que sí A ganar A ganar A ganar A ganar Vamos Le pegó de volea Muy mal Y nosotros Hacemos el punto Hacemos el punto Al tiro Al tiro Al tiro Casi 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 Qué buena Qué buena Ese punto estuvo muy bueno Ese punto estuvo buenísimo Ese punto me gustó Harto Harto Vamos Vamos 3-1 Bien 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 3-1 Épico Épico Nice It's epic Ahí está Ahí está Vamos 4-1 Épico Estoy jugando bien este partido Este partido es mío Este partido es mío Y si juegas con servicio y volea Probemos un partido así Probemos un partido Después de este Después de este Probamos un partido Con servicio y volea Puta Qué imbécil Qué imbécil Cómo le pega así Mi personaje Puta Dale Tranquilos todos Tranquilos todos Se puede No Qué hermoso Qué hermoso Ese punto estuvo bueno Ese punto estuvo muy bueno Estuvo hermoso 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 Qué imbécil Soy a veces A veces tengo la pelota así como Libre Y la tiro afuera No sé por qué me pasa eso No sé por qué me pasa eso Pero sí sé por qué tengo esta oportunidad De hacer un punto 6-4 Y ojalá hacerle el punto al tiro Ojalá hacerle el punto El puntito El puntito El puntito Qué cortita Qué bonita Mentira Mentira Dale ahora sí por favor Por favor A ganar A ganar Este punto es mío Este punto es mío Sí 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 Mío 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 Uy Qué hermoso Qué hermoso el punto Ese punto estuvo muy bueno Ese punto estuvo hermoso Muy bueno Muy bueno Muy bueno Dale ahora sí que sí Jugamos con servicio y volea Servicio y volea Veamos cómo nos va Dale ahí está Si no me equivoco Es macrobiótica No tengo idea Aquí será No sé Es que no sé muy bien Cómo es lo de la volea Será Será aquí el No sé No tengo idea Será el guerrero aquí Que te da volea Y después aquí será El ninguno Ya este es el mazo ¿Cierto? Este es el mazo 50 de servicio Y 31 de volea O me falta algo O me falta algo Y me estoy equivocando Quizás sea el COI El COI debe ser o no Debe ser eso ¿Cierto? Ahí no Mentira 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 Qué imbécil Qué imbécil Qué imbécil No sé si es esto Esto es el mazo ¿Cierto? Pero a ver ¿Cómo hago para que me dé más volea? Ah el hacha Puede ser el hacha El hacha El hacha ¿Cierto? El hacha Uh ya Este mazo está bueno Este mazo está bueno 39 de servicio 42 de volea Ojalá ganemos Ojalá ganemos Quizás me vaya mal Pero Vamos a ver qué onda Y con Cordaje y Buffon Sí o sí Cordaje y Buffon Y a ganar A ganar Dale por favor Let's Dale 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 Tengo el presentimiento De que voy a ganar Voy a ganar Mentira 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 eso Eso es mentira Qué buen servicio Puta la vez que estoy jugando Muy mal parece No es mi día Más encima va para afuera Uh ¿Se imaginan Me hacía ese punto? Ya Está bueno el mazo Está bueno Está bueno Ahí está Hermoso Hermoso Me encantan esos puntos Así Los ace Me encantan Puta Lo que no me gusta De estos mazos De servicio volea Y servicio con drive Es que los partidos Son infinitos Puta Eso es lo que no me gusta Eso es lo que no me gusta En su saque Gánate atrás Ya Ok 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 En su saque En su saque Me coloco atrás ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No Es que ven A veces me carga eso No Ahí sí Ahí sí Ahí sí Ahí sí Ahí sí Oh Le pegó Le pegó de volea ¿Qué fue eso? Ahí le pegó de volea Hermoso Hermoso eso Eso estuvo bueno Pogota Me cagó al tiro Dale ahí está Qué buena Qué buena Dale por favor Pogota Ahí sí Ahí sí Ahí sí Ahí sí Ahí sí Ahí sí De volea Vamos Bien 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 Así me gusta Así me gusta Bien No El mazo malo El peor mazo que he probado en toda mi vida El peor mazo Uno de los peores sin duda alguna Sin duda alguna Dale Ahora sí Jugamos con Kaito nomás Pogota Qué pasó ahora Ahora sí jugamos con Kaito Kaito Y listo Nos quedan cuatro partidos Cuatro partidos Siete por cuatro Serán Veintiocho Si no me equivoco Veintiocho más Noventa y siete Veintiocho más noventa y siete Veintiocho más noventa y siete Serían Ciento Treinta ¿No? No Ciento veinticinco Por ahí Noventa y siete más Ya Por ahí debe ser Ciento veinte Ciento treinta Una de esas dos Ciento veinticinco Creo que Ya saben ustedes Que mis matemáticas No son tan buenas Yo siempre les digo No se esperen nada de mí En ese tema Por favor Ahí me hacen un favor Dale ahora sí A ganar A ganar Esta maravillosa partida Este maravilloso Partido por favor Que bueno Puta Dale ahí está Y eso que había partido Súper bien el torneo Después ya como que me desconcentré Y ya Cagué Dale por favor Ahora sí Eso sí a ganar Con ganar este partido Me conformo Ah no Con ganar los cuatro Que quedan Me conformo Ahí sí Ahí sí Dale por favor Dale por favor Dale por favor Qué buena Qué buena Ay 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 Vamos Dos a dos No mentira Tres a dos Tres a dos Dale ahora sí Ahora sí Ahora sí Vamos 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 Así me gusta Así me gusta Dale por favor Voy a tomar once Y vuelvo Nos vemos Un saludo Jeremia Un saludo Jeremia Nos vemos después Chao Chao Dale ahora sí Sigamos con los partidos Quedan cuatro Igual hacemos buen puntaje Si ganamos los últimos cuatro Porque mal No nos está yendo Seamos sinceros Este punto es mío Si no me equivoco Sí Sí Ven que con Keito Yo debería jugar Todos los partidos Pero concentrado Así Pim pam pum O sea Sin estar nervioso Sin estar presionado Ni nada Concentrado Concentrado Dale ahora sí Tranquilidad Tranquilidad Buena 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 Vamos Bien Siete al cuatro Siete al cuatro Épico Épico Ahora sí que sí A ganar los últimos tres partidos Que nos quedan A pensar positivo Dale Vamos 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 Ya a ver Siete por tres Veintiuno Serían veinte más Veintiuno más cuatro Veinticinco Ciento veinticinco puntos No es tan malo Después de todo Como Oye Como Ya Tiene cincuenta de agilidad Cincuenta de agilidad Ya A su drive A su drive Tiene poco drive Ahí sí Ahí sí Hermoso 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 Que buena Que buena Vamos Mentira Ay Ay Me cago Mentira Vamos Vamos a hacerlo bien Me gusto Me gusto Me gusto Me gusto Me encanto Me encanto Buen juego Buen juego Tú también A ver Buen golpe Soy imbécil Por poner un Por responderle Me hizo el punto A veces ser buena gente No sirve mucho Lista Ahí sí Buena suerte Lista Ahí está Dale Ahora sí Le deseamos el bien A nuestro A nuestro rival Y ahora sí Si pasa algo malo No es culpa de nosotros Ahí sí Ah 2 a 2 Ya Tranquilos Tranquilos Dale Vamos Bien 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 Epic Epic Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Vamos 4 a 2 Bien 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 Paciencia 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 Dale por favor 4 a 2 Dale Ahí sí 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 Vamos 5 a 2 Bien 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 Así me gusta Así me gusta Hola peta Un saludo PTX Mateo Un saludo para ti Aquí haciendo puntos Con estilo Aquí haciendo puntos No con estilo Pero puntos bastante bonitos Hermosos Hermosos Bien Si te pones la pluma Llegas a 50 agilidad Sí es verdad Pero es que después No tengo vigor Eso es lo malo Eso es lo malo Eso no me gusta Por eso lo dejo así Y también la otra forma De subir agilidad y vigor Es cambiar los carbohidratos Por la hidratación aumentada Y poner la pluma Ahí sí Ahí te da más vigor O sea más agilidad y vigor Pero lo dejamos así Mientras 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 Ahora sí Dos últimos partidos Ojalá ganar los dos Que quieran Por favor Ganar los dos Sería hermoso Sería hermoso No No me quedan cordajes Ya tripa del verdugo No Cuerda toro No sé si es buena idea Debo usar la cuerda Debo usar la cuerda toro Pero puta Algo es algo Algo es algo Me cagó al tiro Me cagó al tiro Dale ahí está Oh malísimo Malísimo Qué buena Qué buena Una a uno Bien 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 Me gustó Me gustó El puntito Me gustó Hola Hola Sebastián Rivera Un saludo para ti Espero que te guste Este maravilloso directo Vamos No Casi 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 Un saludo Sebastián Puta Es que no le puedo responder Nada con su servicio No es ni tan buen servicio Según yo Puta Oye Este partido está perdido Este partido está perdido Dale ahí está Bonito 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 Hermoso Hermoso Vamos Cuatro Dos Bien Tranquilos Tranquilos Tranquilidad Yo hasta ahora voy primero Está bien igual O sea Mientras sea ir primero Está todo bien Súper bien de hecho Te felicito Te felicito Jordan Felicitaciones por ser primero Supongo que habrás hecho Cuarenta Y no Ciento Cuarenta Puntos Supongo 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 Oye Eso no sé Cómo fue In Cómo fue Eso In Ya Me dio una paliza Pero tremenda Tremenda paliza Me dio Ahora sí que sí Último partido Del directo Después de este partido Termino esto Así que Me voy despidiendo Mientras Que ojalá les haya gustado Dejen un me gusta Si no lo han hecho Y todo eso Gracias a todos los que Lo vieron desde el principio Y todo eso Así que Obviamente Eso Así que Último partido Del directo El partido Número 20 Igual no fue bien Según yo No fue tan bien Como otras veces Pero está bien Igual Está bien Dale Tampoco me voy a comprar Cordaje Buffon Para un partido Da lo mismo Da lo mismo Lo guardo para la siguiente vez Para la próxima vez Ahí sí Hermoso Hermoso Ahí 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 Vamos 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 1 a 0 Bien 1 a 0 1 a 0 Bien 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 Épico Épico Qué buena Ahí está Puta Me cago Me cago Oye Es que No sé Cómo Mi personaje No puede responder Esas pelotas Si no No sé Cómo No la puede responder Como que Se queda Viéndola No hace Nada No hace Nada No hace Absolutamente Nada Nuestro personaje Ya Oye Qué estafa Qué estafa Esto De verdad Nos fue muy mal Partimos bien Pero nos fue muy mal Según yo Buena Puta 4 a 1 4 a 1 No sé qué me pasó No sé qué me pasó Ya Por lo menos Falta Y ojalá sea Dove Falta Ojalá sea Dove Falta Por favor Por favor Puta Qué mentira Qué mentira Buena No 6 1 6 1 6 1 No puede ser 6 2 Bien Bien Buena Eres mi mufa Favorito Muchísimas gracias Por el apoyo Iker Uriarte Muchísimas gracias Muchísimas Pero muchísimas gracias Ahí sí Ahí sí Hermoso Mentira Vamos por favor Vamos 6 3 Bien Bien Tranquilidad Tranquilidad Vamos que se puede Vamos que se puede Vamos que se puede Vamos que se puede Ay Puta No puede ser No puede ser Me ganó Me ganó En qué momento Me ganó Este tipo En qué momento Me ganó Bueno gente Espero que les haya gustado Este directo Estuvimos aquí Un buen rato Jugando Así que bueno No nos fue tan bien Como yo esperaba Partimos bien Después terminamos mal Así que bueno Punto con estilo Se me olvidó Lo siento Pero bueno Espero que les haya gustado Déjenme un me gusta Si no lo han hecho Suscríbanse Y todo eso Y nos vemos mañana Con un próximo directo No Mentira Mañana video De las recompensas Así que eso Nos vemos mañana Chao Chao Partimos bien Después terminamos